1 y 10 de la tarde, seguimos aquí en Puerto Año en La Onda, como ven ahora el estudio está mucho más lleno porque tenemos al doctor, a Camilo Albornoz, también a María José Copado, La Voz de la Calle, que enseguida nos va a contar los asuntos que trae para este martes. Muy buenos días a los dos, por cierto. Buenas tardes, buenos días. No hemos comido, buenos días. Buenos días. Buenos días, María. Enseguida vamos a hablar de eso, ¿no? Más o menos. Hoy, ¿sobre qué, María José? Para adelantar los temas. Bueno, Juliana Vileros, que sigue aquí. Vamos, si te gusta la hierba. Vamos a hablar de quejas de ciudadanos, de peticiones de más control y vigilancia en Puerto Llano, el incivismo y si puede ser algo que se solicitó en su momento que todavía no ha llegado al pleno, que mira que hará que está Joaquín. Pues mira, oye, sería buen candidato para proponerlo. Brigadas Anticivismo. Ah, pues mira, ya nos lo ha adelantado María José Copado y enseguida vamos con todos esos asuntos. También lo ha presentado María José Copado a nuestro siguiente invitado, que es Joaquín García Cuevas. Bueno, además de político, Joaquín, también te va al deporte y lo has demostrado porque estás de enhorabuena. Eres todo un campeón. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, el deporte siempre me ha gustado y siempre ha estado presente en mi vida. Entonces, bueno, es una faceta más de la vida y que mientras que uno tenga fuerza y gana, pues no hay que dejarlo. Porque además tenemos aquí la medalla que lo acredita como campeón regional del triatlón de Castilla-La Mancha Sprint en su séptima edición. Además fue en Cózar. No sé si se verá, pero bueno, lo vamos a enseñar. También se lo dejo a Julián Avilero, que claro, como es el chico de deporte, se está ahí diciendo, ala. Está con una envidia que le corroe. Tiene una envidia. Disfrutó nada más. Pero además tengo envidia porque el triatlón es una que siempre me han dicho que participe. Tengo un amigo en Sevilla que está todos los años. Apunta tal de Sevilla que yo te ayudo a que lo puedas acabar. Es que, pensad, 750 metros nadando. Estela, ¿eh? Estela, Joaquín. Bueno, la verdad es que... Yo creo, para mí, sería la parte más dura. El triatlón, como tú dices, efectivamente es muy duro. Es un deporte que hay que combinar tres segmentos y que, por lo tanto, esas disciplinas hay que compaginarlas. Y entonces se hace duro justamente por eso. Pero no por ello. No quiere decir que hay otros deportes. Cualquier deporte que se entrene con disciplina es duro. Lo que pasa es que cuando uno se quiere entregar un poco más, pues esa disciplina se hace un poco más dura. Y claro, en una misma competición hacer tres segmentos, pues hay que nadar, hay que coger la bici y luego hay que correr. Entonces, claro, cuando todo eso se hace en la medida de las máximas posibilidades que cada deportista entrena, pues se hace muy duro. Pero bueno, al final uno está... está muy satisfecho. Yo, la verdad, que dentro del deporte, yo inicié el deporte en mi ciudad, en Puerto Llano, jugando a baloncesto con nuestro querido y amigo Luis Casimiro, que ha tenido y tiene una proyección extraordinaria. Entonces, el baloncesto, yo empecé con él y yo jugaba a baloncesto y era mi deporte. Lo que pasa es que con la edad, el deporte colectivo ya muchas veces es incompatible entre el trabajo, la familia, etcétera, etcétera. Pues decidí, tenía... Tengo un amigo, no tenía. Tengo un amigo, afortunadamente, que me dice ¿por qué no pruebas? Y hacemos esto del triatlón. Y yo le dije, digo, oye, pero esto a mí me suena que esto es para locos, ¿no? No, no es tanto. Yo ya me agoto. Solo de escucharlo ya me agoto. Es para locos, es para locos. Entonces, bueno, a partir de ahí, este amigo, Javier San Pastor, luego Jesús Muñoz Carroble, Julián Moreno, en fin, una serie de gente de aquí de Puerto Llano, empezamos a agruparnos, cada uno empezó a entrenar en su fuerte, ¿no? Cada uno tenía un segmento fuerte y al final lo combinamos y dijimos, bueno, pues venga, vamos a practicar el triatlón. ¿Y cómo lo practicabas? ¿Cómo te entrenabas? Bueno, pues nada, es decir, en horario de piscina, cuando el horario del ayuntamiento permitía ir, también es cierto y verdad que al deporte siempre ha habido más que facilidades y por lo tanto ahí no hay absolutamente ninguna queja. Lo que sucede es que con ya personas que, bueno, pues que tenemos afortunadamente un trabajo y que luego hay que atender otras cuestiones, pues hay que organizarse. El día tiene 24 horas y por lo menos de las 24 o 6 y hay que dormir, ¿no? Bueno, pues el resto ya, el resto ya es para lo que, para lo que uno pueda, ¿no? Entonces, bueno, corriendo, nosotros hemos corrido y entrenado por la noche muy, 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 muy de noche porque era el hueco del día que nos permitía, porque claro, el triatlón te exige practicar por lo menos dos disciplinas al día, dos, dos, no tres, dos. Entonces eso exige organizarse el tiempo de la mejor forma posible. Entonces, bueno, cada uno busca su hueco y luego coincidir es difícil. Se coinciden los días festivos a través de la bicicleta, pero luego el resto de la disciplina, cuando uno puede se va a nadar, cuando uno puede se va a correr y cuando uno puede se va con la bicicleta. No, claro, son 750 metros nadando, que ya yo ahí saldría temblando. Yo a los tres metros y medio de la mía ya estoy agotando. Yo tengo una piscina en mi casa que son 10 metros y hago un largo y ya digo que ya he llegado a donde tenía que llegar, 21 kilómetros en bici, que ya no es mucho, pero que está bien y luego acabamos con 5 kilómetros corriendo. Es que subas solo de escucharlo. Sí, sí. Vamos, yo estoy y a 40 grados ni te cuento. Bueno, si ya los 750 te dan pavor, imagínate. No, a ver, yo estaría más, para bici, para correr, sí, pero el nadar eso es la parte que más más nada. Pero para nadar, este es sprint y entonces el sprint es el que la distancia en el agua en todos los segmentos es más corta, pero luego tiene el olímpico que ya hay que nadar 1500, pero es que luego tiene el medio Ironman que hay que nadar 1900. Pero tú cómo acabaste, Joaquín, ¿acabaste sofocado o acabaste bien? Yo no, yo acabo siempre muy cansado. Es un consuelo, ¿eh? Pero eso, o sea, pero acaba todo el mundo extasiado, o sea, yo te lo puedo garantizar, o sea, nosotros hacemos deporte por gusto, es decir, pero generalmente de la élite en este tipo de campeonatos, digamos que puede haber 5 o 10 personas que o tienen beca y tal y ellos acaban igual de cansados, pero claro, ellos sus márgenes de tiempo y sus esfuerzos están trabajados de otra manera, entonces. Tiene su mérito. Es difícil, porque ha dicho algo muy importante, ellos lo hacen por gusto. Sí, 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 sin ninguna duda. ¿Cuánto entrenamiento de piscina realiza? Porque es lo que más me preocupa. Le saco la piscina. El pato al agua, el pato al agua. Aprovechando y así manifiesto el esfuerzo que está haciendo el Club Natación Puerto Llano, donde yo entreno con ellos y tengo el gusto de entrenar y trabajar con ellos, pues nosotros los días, un día normal son 4.200 metros. Un día normal, ¿no? Ahora, por ejemplo, que estamos preparando competiciones en aguas abiertas, que de hecho el día 1 se va a Sevilla y hace 15 días fuimos a Córdoba, donde Tamaral quedó el primero en su grupo de edad y creo que fue el cuarto, el quinto de la general, que eso ya es un esfuerzo para una persona que no vive de esto. En fin, pero es Tamaral, está la Luisa, está, en fin, gente que en aguas abiertas, Luisa Caballero me refiero. Sí, sí. Pero yo la trato con un cariño que me imagino que la conoce todo el mundo. Sí, sí, todo el mundo, todo el mundo. Entonces, nosotros entrenando diariamente, pues son 4.000, 4.200 metros en el agua, ¿no? Pero luego, claro, luego en la bicicleta cada uno se tiene que hacer su croquis y yo con mi amigo Jesús, que es el que marca el planning de entrenamiento en la bicicleta y en el atletismo para hacer la transición, pues el día que salimos a la carretera mínimo son 100 kilómetros. De 90 a 100 kilómetros, un festivo, un día que es fiesta, donde nos juntamos o bien un grupo grande o bien el club de Puerto Llano o gente que queremos competir, pues de 80, 90, 100, 120, 115, depende un poco de las circunstancias. Toda esta preparación, perdón, Julián, lleva meses, claro, supongo, para que la gente se haga una idea de la cantidad de lo que se ha entrenado. Nosotros, cualquier deporte lleva dos fases fundamentales, ¿no?, que es la de la acumulación de esfuerzo, donde habitualmente, dependiendo un poco de las competiciones, se hacen a partir de septiembre, uno empieza a acumular, entonces sus entrenamientos son, digamos, más tenues, ¿no?, más tranquilos. Entonces, a partir de Navidad ya, a partir de Navidad ya se empieza a crecer y entonces el crecimiento está en potencia, en fuerza y en distancia. Digamos que es, antes, mucho volumen, mucha intensidad, y luego mucha intensidad, poco volumen. Correcto, correcto. ¿Has tenido que perfeccionar la técnica? ¿Te han tenido que enseñar a nadar? Sí, 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 no, bueno, a nadar no. Quiero decir, a nadar bien para competir. Claro, lo que sucede es que a través del tiempo y a través de la gente que sabe de la metodología más adecuada para el mínimo rozamiento, el mejor esfuerzo, etcétera, etcétera, Pues bueno, afortunadamente, Puerto ya no goza de gente que sabe mucho de natación y bueno, pues como antes he dicho, con Tamaral, incluso el Tamaral es un chico que aporta mucho a la natación. Y también tengo otros amigos que también me han ayudado para perfeccionar el estilo, porque al final uno cree que no, pero todo eso reduce esfuerzo y al reducir esfuerzo aumentas la progresión. Y sin ninguna duda el deporte va en esa dirección. Y hay que tener en cuenta que, como dice Joaquín, es en aguas abiertas, que, por ejemplo, Sevilla, en el río Guadalquivir, no es la tranquilidad y el avalso de una piscina que está en el río Guadalquivir, el estado del río Guadalquivir, el estado. Bueno, te puedo decir una cosa, peor es nadar en el mar. Bueno, claro, también. Bueno, o sea, yo he tenido, porque claro, yo llevo haciendo este deporte, igual que mis compañeros, bastante tiempo, ¿no? Y he vivido experiencias de todo tipo. Afortunadamente todas son, con mucho esfuerzo, como tú decías, yo no me creo que nadie diga que sale normal. O sea, pero tirarse al agua 250 personas en línea, en un cordón, cuando se oye una bocina, el chapoteo es como cuando en Cádiz se cogen los atunes. O sea, eso es para que más o menos hagáis una idea. Entonces, el que corre más que tú, te pasa por la cabeza. O sea, es que no te da y tú te apartas. O sea, te da y ya te ha entrado por detrás de la espalda, entonces lo más normal es que tú te hundas para adentro. Entonces, todo es una situación donde ahí todo el mundo pone el máximo esfuerzo para justamente lo que nosotros llamamos hacer aclarados, ¿no? Es decir, luego ya uno cuando ya rompe, cada uno coge su ritmo, ya efectivamente ya hay menos inconveniente y menos problema en chocar, ¿no? Pero ese rato de 250 personas tirarse al agua, bueno, no lo podéis imaginar. Digo yo, ¿sabes lo que me estoy acordando? Los típicos calambres musculares. Sí, claro, con tanto esfuerzo. No, 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 pero no te da tiempo a pensar en eso. Pues nada, te quedas boca arriba, levanta la mano y hay una barca, hay una barca, porque ahí vamos todos con gorro. Lo que pasa es que ese momento es cierto y verdad que ese momento es muy crítico. Es muy crítico, por eso lo digo, es que es verdad. Si alguien pierde el conocimiento por alguna circunstancia, en ese chapoteo la cosa se complica. Afortunadamente el triatlón en ese segmento no ha tenido muchas desgracias, pero habitualmente cuando uno tiene taquicardia, porque ha habido un esfuerzo y el consumo de oxígeno es tan grande que uno se siente con una desesperación grande, pues habitualmente uno levanta la mano y a partir de ahí o llega una piragua, o incluso algún propio compañero. Yo recuerdo en Murcia, en la playa de la provincia, es que no me acuerdo del sitio exacto, pero en la zona de Murcia nos tiramos eso, 250 al agua y justamente me sentí tan mal que me quedé bloqueado y mi compañero en vez de seguir nadando se quedó en el lado. Y cuando me dio que no me pasaba nada y tal, nos tranquilizamos, empezamos a nadar los dos, remontamos, remontamos, porque él en el agua también va bastante, bastante bien, remontamos y luego hicimos una competición bastante buena. Pero bueno, que de alguna manera ese momento es complicado. Claro, es que imaginaros que lo que estás diciendo, que se tiran, pasa por encima de tu cabeza, tú te hundes y en ese momento te da un calambre muscular y ya lo hemos liado. No, y sobre todo, y lo que no contáis, el tagar el agüita, el agüita y el mar, esa agua salada, que estás continuamente tragando agua salada, agua salada, agua salada y eso. Y sobre todo el cambio de chip del deporte, porque claro, tú acabas, en este caso, 750 metros de nadar, pero vas a bicicleta, tienes que cambiar el chip, decir, vale, estoy mojado, pero tengo que pedalear para salir corriendo y luego 5 kilómetros corriendo, que ya cuando, que claro. Después de llevar el agüita y la bicicleta, en el cuerpo lo que llevas, las piernas te van solas o no van directamente. Ese segmento es más traumático que de salir del agua a la bicicleta. Del agua a la bicicleta es una transición donde los músculos no sufren prácticamente nada, ¿no? Pero cuando dejas la bicicleta y te pones a correr, los músculos son antagónicos en el esfuerzo, ¿no? Entonces, las piernas, el esquillo tibial, fundamentalmente, toda la parte del gemelo va con una tensión de pedalear a una media de 35 o 36 kilómetros la hora. Es decir, que es que no se va despacio, ¿no? Es decir, que no estamos hablando de ir a 10, ¿no? O a 15. Te vas a hacer un paseo. Te vas a hacer un paseo. Es que la gente llega con unas medias en la bicicleta de 30 para arriba, ¿no? Entonces, ir a 36 o 37 es una velocidad ya importante, ¿no? En una distancia corta, tan corta. Y ahí, a partir de ahí, tienes que empezar a correr. Entonces, claro, la musculación en ese momento es crítica. ¿Y eso cómo? ¿Qué ejercicio se hace? No, por eso decía yo antes que, cuando hablaba de mi compañero Jesús, que es el que, de alguna manera, prepara, yo con él preparo la transición de dejar la bicicleta y hacer la adaptación poco a poco. Entonces, cuando esa adaptación empieza a hacerla con cierta frecuencia, pues el músculo sufre menos, o al menos psicológicamente uno sufre menos. Pero el momento de los 300 o 400 metros va uno a quilosado, va uno como agarrotado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se llama? Como la selección española. Como la selección española de estado. ¡Sí, empecemos! Fíjate que es una prueba muy dura el triatlón, durísima, pero engancha, porque a quien ha corrido el primero, luego sigue. Sí, sí. Pues eso te digo que... ¿Qué tiene entonces el triatlón? Porque ahora, claro, María José y yo, Julián, no tanto, porque también es deportista, está acostumbrado, pero tú y yo estamos alucinando. Entonces, decimos, ¿pero cómo puede haber alguien que haga eso? No, no, alguien, pero, perdón, no quiero ofender, pero alguien que no tiene 20 años ni 30. No, 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 claro, todavía mejor me lo pones, sí, sí. No lo tengo, efectivamente. Para decir que, gracias a Dios, pues, claro, dice uno, por gusto, voy a sufrir por gusto. ¿Qué es lo que engancha? 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 No, yo creo que es la filosofía del deporte, es decir, cualquier deporte, como he dicho antes, creo que exige un esfuerzo y cada uno lo hace en la medida de sus posibilidades. Entonces, bueno, compaginar tres al mismo tiempo, pues, que los tres te tienen que gustar, evidentemente, es decir, si no, eso es muy complicado. Y luego, dentro de que los tres te tienen que gustar, pues, ser un poco masoquista, ¿no?, en el sentido del dolor, ¿no? Que muchas veces, bueno, uno lo sufre, pero con entrenamiento el sufrimiento es más pequeño, evidentemente. Esa es la pregunta al doctor, que nos acompaña también, porque el deporte, al fin y al cabo, tú sufres, o sea, el deporte de élite es sufrimiento. Todo el mundo en el deporte de élite, al final, cuando acaba su carrera deportiva, está, lo iba a decir, pero lo voy a decir, jodido. No, no está jodido, está vuelto mierda. Peor todavía, peor todavía. Y eso, y esos tres deportes, compaginarlos para el cuerpo, lo que dice, el cambiar, nadar a bicicleta a lo mejor no es tan complicado, pero bicicleta a correr es un sufrimiento para el cuerpo increíble. Claro, es que yo estaba extasiado oyéndote, porque yo, de ese deporte, es que, salvo ver tres, cuatro cosas en televisión, no tengo la más mínima idea, ¿sí? Entonces, claro, queda uno alelado oyéndote todo lo que estás contando, todo lo que haces, la preparación. A mí eso me parece alucinante, sobre todo porque yo nunca me he caracterizado por ser un tipo muy deportista, aunque me he metido en unos bailones que ya te cuento. Y, pues es que el problema que uno ve siempre es lo que Julián dice, si no has llevado, y aunque sí que lo hayas llevado, un buen entrenamiento, una buena vida deportiva, el desgaste, sobre todo articular o muscular, para el final de la vida de uno, no de la vida deportista, sino para el final de la vida de uno, puede ser muy complicado. Llevas muchísima razón, sobre todo porque lo que pasa es que luego hay formas de compartir y de competir. Entonces, claro, cuando una persona, a pesar de no dedicarse a esto, lo vive con una intensidad grande, efectivamente el daño interno a la larga va a ser mayor que una persona que lo haga por ocio, o un ocio mucho más relajado. Yo todos los amigos que tengo, incluyéndome a mí, tenemos lesiones, ¿no? Es decir, yo las rodillas las tengo prácticamente, digamos, muy dañadas, ¿no? Entonces, yo vigilo mucho la carrera, que es donde más daño me hace, pero cualquier persona o cualquier individuo, hombre o mujer, que practique un deporte con una exigencia al nivel que tú ahora mismo estás planteando, efectivamente el día de mañana tendrá alguna cuestión que no sé si podemos decir, como tú dices, seria o perjudicial para la salud. Pero eso, evidentemente, cuando ya empieza a invadir ese momento, es el momento de decir, ¡alto! Claro, claro, porque si tú miras retrospectivamente grandes competidores de élite deportiva, pues muchos de ellos, sobre todo los que ahorita están sobre la sesentena, la setentena de su edad, eran deportistas que para ganar todo valía. Correcto. Entonces tú, no sé si te acuerdas de Marian Jones, que fue... Sí, sí, igual, gente que ha estado en... Carl Lewis, cosas por el estilo, en la élite, ellos utilizaban lo que fuera con tal de poder, ¿no? Y entonces tú, pues es que Carl Lewis no está en una silla de ruedas de milagros. Y Marian Jones sufrió varios infartos antes de tener que parar, precisamente por culpa, no tanto del desarrollo deportivo, sino el todo vale para tratar de ganar. Sobre todo porque los deportistas de élite, a lo mejor, Joaquín, no, pero tienen una dieta tan estricta, no comen esas determinadas cosas que a lo menos... No creas que lo de la dieta es lo que más influye. Influye uno, por ejemplo, el sobreentrenamiento. Influye el que se hacían ciclos de esteroides, pero con mucha frecuencia y muy... Y aunque se supone que eso hoy no pasa, sí que sigue pasando. Sí, entonces son cosas que van a influir mucho. Pero, digamos, para una persona de un nivel, aunque sea relativamente alto, pero que está dentro de un grupo más o menos normal, muchas veces lo que puede producir a posteriori, pues es la falta del entrenamiento supervisado. Entonces ahí sí que se necesita una persona que te esté controlando, que te esté diciendo, ahora puedes más, ahora puedes menos, o no te pases de este punto, cosas por el estilo. Sí, pero como tú dices, que has puesto ejemplos de Óscar Luis y otros personajes que en el mundo del deporte han sido élites, pero ahí hay que marcar un antes y un después. Y nosotros, yo particularmente, y mucha gente que hace el deporte como vida saludable, estamos al margen de esas situaciones. Nuestro esfuerzo es un esfuerzo dentro de un margen comprensivo, ¿no? Es decir, nosotros, como no nos dedicamos a esto, pues evidentemente tenemos muchísima más flexibilidad. Que nuestro esfuerzo dentro de nuestros parámetros, a veces hay que regularlo por el hecho de los objetivos que cada uno se plantea a la hora de hacer su disciplina, pues probablemente sí. Pero bueno, nosotros hacemos deporte desde el punto de vista del ocio saludable. Es decir, y por lo tanto, yo particularmente me excluyo de esa disciplina donde al final, efectivamente, como tú dices, existe una repercusión en la salud que puede ser fatídica. Es decir, como ha sido en muchos deportes, ¿no? Gente que cuando se retira a los cinco años, pues prácticamente se ha deformado. Pero a mí es un médico, y tú en este caso me podrás corregir, me decía que, claro, cuando uno deja de hacer deporte, el corazón sigue demandando oxígeno. Y efectivamente, en cuanto no le des la medicina que le dabas antes, vas a empezar a engordar de una manera bárbara. Y entonces tenemos deportistas, fundamentalmente, los futbolistas, que es lo más relacionado. Maradona. Se ve el cambio físico. Claro, pero Maradona también es... Maradona. Platini, Cantona... Lo digo porque es muy reciente, se ha visto en las pantallas. Como quien sabe, efectivamente, es una cuestión, pero claro, a ese nivel, evidentemente, nosotros no estamos. Yo hago esto también por divertirme. Joaquín, una pregunta que yo siempre voy a eso. Ya la última, porque tenemos que irnos. Me está diciendo Maribel que tiene que poner ya publicidad. El trabajo psicológico en el triatlón debe ser vital también. No solo el trabajo físico, el entrenamiento físico, sino el entrenamiento psicológico para aguantar esos tres segmentos, ¿no? Además, justamente, el triatlón tiene esas facetas más que ningún otro deporte, que todos los tienen, ¿no? En el sentido de autoconvencerse de lo que uno quiere hacer, del que uno puede, efectivamente. Pero el triatlón más todavía porque en las transiciones te pueden pasar muchísimas cosas. Fundamentalmente, en la transición del agua a la bicicleta, donde tienes que saltar a la hora de coger la bicicleta porque los pedales ya están puestos y están anclados, puedes tropezar, puedes pinchar, se puede romper la cadena. Es decir, que hay una serie de circunstancias que son vitales para poder acabar la prueba. Entonces, muchas veces uno tiene que reflexionar y entrenar cómo salir del agua, cómo coger la bicicleta y luego cómo dejarla, ¿no? Porque hay que dejarla prácticamente en el aire, ¿no? Cuando llegamos a meta, el juez toca un silbato y a partir de una raya tú no puedes estar montado en la bicicleta. Pero, ¿qué es lo que hace? Vas casi en equilibrio y cuando pasas esa línea vas con la bicicleta corriendo a todo lo que puedes, ¿no? Entonces, todos esos momentos son difíciles porque hay muchas bicicletas, te puedes escurrir, en fin. Que realmente las transiciones en este deporte hay que estudiarlas y prepararlas. Pues, no, ya, lo siento, es que no nos da tiempo, muchísimas gracias, Joaquín García Cuevas, de verdad, felicidades, enhorabuena y esta es tu casa, ya lo sabes. Muy amable y gracias por vuestra invitación, un abrazo. Enseguida volvemos con La Voz de la Calle, María José Copado y el doctor Camilo Albornoz. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.